...en Guadalajara y en Chihuahua. Entonces es una manera de poder transportar la obra a esos lugares con nuestro medio. Y hay un chorro de detallitos que van surgiendo y saliendo por ahí, pero la gente lo ha hecho con todo mucho. ¿Y cómo estás ahora, minutos antes de empezar esta función? Nerviosos, nerviosos de verdad. Pues yo creo que eso es lo, esta adrenalina que nos gusta vivir, un chilo personal, esto que me hace sentirme vivo, amar mis profesiones, esta cosa de estar con el nervio a todo lo que da y muy contento de que podamos llevar esta obra otra vez, después de tantos años, otra vez tenerla en México. Es un espacio, la verdad, bastante século, porque hay este sufrimiento, la gente que quiera moverse en transporte público, es muy fácil de llegar, es muy seguro, el espacio está increíble, y de verdad la obra y el elenco está maravilloso, entonces no será público. Suerte, la mejor de las vidas. Muchas gracias. Estarás muy bien. Muchas gracias. No sé, buscándome. ¿Cómo les voy a ir en el estreno? ¿Qué tal? ¿Las escenas excelentes para todos? No sé quién te conoce. Sí, vinieron algunos, pocos periodistas, pero vinieron. Hoy vienen más, creo. Sí, hoy venimos todos. Lo que importa es que venga el público, que compren sus boletos, y que los productores recuperen toda la mazaza que han metido en México. Es una megaproducción. Una megaproducción. Y los actores somos una parte de esta megaproducción. Y bueno, pues gracias a nosotros. Se ve preciosa. Gracias. No hables gracia. No, no, no. ¿Listo? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Para eso a Arosti? ¿Para eso a Arosti? ¿Para eso a Arosti? Es una transición de dos minutos en mi barrio. Ay, te ves hermosa, Susana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Relacionaria. ¿Nerviosa? Claro, sí, por supuesto. Imagínate, si no. Sí, es algo muy importante para mí. Es un sueño que tenía. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Ayer fue una muy buena función. Nuestra primera función fue el público. Ya escuchamos al público. Lo necesitábamos para ir acentuando ciertas cosas y dándonos cuenta de qué sucede, ¿no? Porque es muy diferente. Las obras cambian cuando ya tienes el público ahí. Pero estamos felices de la respuesta. Y tenemos un gran proyecto, sin duda. Oye, además a callar bocas, porque te ves preciosa. Eso todo el mundo lo dice. Dice, pero los tonos de baile. Y todo el mundo dijo, se ve increíble, lo hace espectacular. Muchas gracias. Estoy comprometida con el proyecto. Esta es la segunda llamada. ¿Qué llamada? Vamos a pasar a ocupar un bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo, Dios, digo, Dios mío. Sí, pues es lo que se merece. La confianza que depositó en mí. Cuidado con Quiroz. Enseñó en Juan Osorio. Entonces, y aparte, mi carrera. Yo lo tengo mucho. El respeto. Y me fascina. Me encanta hacer esto. Este es súper personal. ¿Cuántas horas ensayando diario y aprendiendo en las rutinas? Pues, más que los demás. Sí, claro. Me encantaba bailar. Tengo, tenemos un equipo que nos está cuidando. Tenemos un coach focal. Tenemos a nuestro fotógrafo. Ah, no, él es nuestro coach focal. Y también Gámez. Oye, pero que perdiste peso. Todavía perdiste peso. No se puede perder más peso. Pero siempre, siempre pasa eso porque, pues, comienza un tipo de rutina, ¿no? Y otro tipo de, pues, como de horas de las que te puedes alimentar. O sea, y estoy tan contenta que a veces se me olvida como comer. Y yo digo, tengo que comer aunque no tenga hambre. O sea, sí, sí. Y cada rato estoy comiendo cada rato porque como que tengo tanta adrenalina que se puede confundir con energía. Entonces, no, tengo que estar comiendo cada rato. Te ves preciosa. Te queremos más bien sana. Sana, por favor. Ah, no, no, no. Y no vayan a sacar de eso que estoy externa y que siempre salen como cosas afirradas. Estoy perfecta, ¿eh? Sí, te salgo. Estoy perfecta. Muchas gracias. Besos. Suerte, suerte, Susana. Te ves muy bien. Gracias, gracias. Ahí está. No, ahí está muy bien. ¡Señor! ¿Cómo te encuentras minutos antes ya del estreno? Muy bien, muy contento de poder estar acá ya preparándonos para poder dar un lindo, una linda función. Oye, que ayer corrió como reloj de arena. Sí, gracias a Dios todo salió muy bien. Era la primera vez que se corría con todo. Entonces, bueno, ahí vamos. Pues suerte, la mejor de las vibras. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias a Dios. Pero está la señora Fajín. Gracias. ¿Ustedes ya empezó? Sí. Muy concentrada. Me emocionada. ¿Qué más está ahí? Gracias. Muy emocionada. Mucho, demasiado emocionada. Imagínense, he sido la madre de todas las aventuras. aventureras ha habido muchas pero madre sólo hay un honor es una bendición es increíble esta nueva pues estoy muy emocionada y creo que nos va a ir muy bien porque es un gran equipo y que al público le va bien porque espectáculos con este nivel de calidad suerte y la mejor gracias por favor gracias mira ahorita el ensamble el día de ayer tuvimos nuestro ensayo general con público y la verdad es que estamos muy contentos porque bueno los comentarios obviamente los amigos de los familiares fue que se fueron muy contentos de lo que vieron y bueno también es precisamente estamos platicando ahorita toda la compañía que estamos contentos con el resultado y que estamos dispuestos a dar todavía un poco más en esta función de estreno para ustedes los amigos de la obra y para todos nuestros compañeros del medio artístico oigan qué padres ver los minutos antes suerte a todos chicos porque todos somos aventureras porque todos somos aventureras oye nerviosas y listas y ahorita ya vamos a sentir la adrenalina los nervios y todo junto todo mezclado contentos ya estamos a que dos o tres minutos a empezar oye si la computadora está bajo de pieza ustedes igual seguramente perdieron todos los kilos no yo estoy un poco triste por eso porque la verdad me lesioné el brazo como un mes y medio antes del estreno entonces recién la semana pasada todavía no puedo hacer ejercicio yo como es que ella se hace nada de ejercicio y si me meto la traumada eso pero bueno aquí estamos y a estrenar no queda de otra no hombre que no estoy muy mal y de que bárbara te ves falta de que bárbara no pero falta falta ¿sobre la invitación de El Modazo para que vengan a ver la lectura? si pues toda la invitación de El Modazo que les va a encantar sé que es una obra increíble y que les va a gustar muchísimo se van a divertir van a llorar o me van a morirte de risa así que los esperamos aquí en el Teatro Blackberry jueves, viernes y sábado besos enormes quiero malita un saludo para la gente de Facebook Live hola a toda la gente de Facebook Live muchas gracias por estar aquí con nosotros por estar viéndonos ya estamos a minutitos de empezar el gran estreno de Aventurera es mucha emoción, mucha cosa la que sentimos ahorita mismo y pues es un día muy especial para todos nosotros y para todos ustedes así que espero que nos puedan venir a ver que les va a encantar besos a todos ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentino! ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentín! todo está efecto que no vaya a haber ningún error todo es Cuatro y por supuesto no me voy a sacar porque sí vienen algo luego van a decir que fui yo y vamos a ver como se dan dos nervios nervios antes de pasar la aventura ¡Feliz Día de San Valentín! Gracias.